Para realizar la lubricación de este equipo, se debe adoptar una posición especial que deje a la vista todos los puntos de engrase, a la que denominaremos posición de mantenimiento. En posición de mantenimiento, la máquina debe tener la pala cargadora apoyada boca abajo sobre el piso, el brazo retroexcavador completamente estirado apoyado sobre el piso y las patas estabilizadoras desplegadas. Una vez posicionada la máquina, se debe detener el motor y proceder con el engrase de todos los alemites. Por último, verifique el estado de los vástagos de los cilindros y es posible observar en posición de mantenimiento. Si durante el proceso de engrase usted detecta alguna anormalidad, por favor comuníquese con el Departamento de Mantenimiento de ZULER Argentina. Mantener correctamente lubricadas las máquinas garantiza nuestra seguridad, mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del equipo. Muchas gracias por su colaboración.